Escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Bienvenidos a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera. Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor, mi nombre es Madeline Rivera, y les doy la más cordial bienvenida a este, su programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor, que hoy está repleto de información valiosa e importante, oiga, no solamente para su vida, para la vida. La vida de las personas que usted tanto quiere. Hoy nos va a acompañar nuestro colaborador, el doctor Ismael Torres Rosario, oncólogo, y él nos va a estar hablando sobre el cáncer de pulmón. Porque, oiga, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada vez más personas no fumadoras, de repente, tienen un diagnóstico de cáncer de pulmón. Yo, por lo menos, lo he visto mucho, y yo digo, pero ¿a qué se debe? ¿Qué estará pasando en el ambiente, en el aire, en la comida, en el corre y corre, el estrés, ¿verdad? Bueno, pero la persona realmente que tiene un conocimiento en medicina es el doctor Torres Rosario, y más adelante nos va a estar hablando al respecto. Además, nuestra colaboradora, Lili García, nuestra tan querida Lili García, nos va a estar hablando sobre un tema que me encanta, y es el valor de la amistad. Cuán importante es tener amigos. Oiga, tener amigos no es cualquier cosa. Hay que, es como toda relación humana, hay que cultivarla, y hay que abonarla, hay que dedicarle tiempo. Pues entonces, ella nos va a estar hablando del valor de la amistad y su influencia en la felicidad. Ay, sí, porque a la verdad que no hay nada como pasar un buen rato con amigas, con amigos. Mira, aunque podemos reír, claro que si podemos salir, podemos hasta llorar la pena. Y definitivamente es diferente, y se lleva con más tranquilidad cuando se tiene un amigo verdadero. O por otro lado, te voy a hablar, mira, ustedes que están allá son perfectos. Yo no soy perfecta. Mire, pues no hay parejas perfectas. Porque si una pareja consta de dos personas, dos personas imperfectas, y cómo es que a veces esperamos que la pareja mía sea, mira, perfecta. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo podemos pedir eso? Si nosotros no lo somos. Así que mira, con eso y más, arranca emociones con sabor. Y si nos estás escuchando es porque está sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, éxito 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM y X61 610 AM y 94.3 FM, empatillas. Oiga, todo Puerto Rico conectado, emociones con sabor. Gracias por tanto cariño y por tanto apoyo. Pero el mundo entero nos puede conectar a través de Facebook Live o si no importa dónde esté. Mira, usted va a la página de emociones con sabor o a la página de Radio Grito, de Red 93.7 FM o de las demás emisoras y ahí nos va a ver y nos va a escuchar. Pero también hay otra opción. Usted va al mercado de aplicaciones, descarga la aplicación de Radio Grito y listo. Y es gratis. Ahí va a estar conectado a toda la programación extraordinaria que ofrece Radio Grito 24.7. Emociones. Ahí mire, emociones con sabor, con sus recetas. Ahí política, deporte, espiritualidad. Óigame, noticias de actualidad, no solamente de Puerto Rico, del mundo entero. Y cuando se habla de música, se prende hasta un bautismo de muñeca. Oh, sí, con nuestra querida gente de Radio Grito. Así que ya sabe, desde las opciones, puede entrar a nuestra página en la web Radio Grito. Y ahí nos puede dejar mensaje, mensaje de voz sobre, ahí va a encontrar todos los programas, pero específicamente hablando de emociones con sabor, nos puede dejar un mensaje de voz sobre alguna pregunta, algún comentario. Mira, y entonces vamos, siempre estamos listos para esos comentarios o esas preguntas. Y darle seguimiento. Bueno, yo estoy que no quepo. Yo estoy que no quepo porque yo soy jerezana. Yupi. Y a la yupi ahí, Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, aquí, de frente, Madeline Rivera Otero, oígame, ¿por qué digo eso? Bueno, porque la Universidad de Puerto Rico, la Politécnica y la Interamericana, en un estudio, pues mira, figuran, en un estudio que se hizo, figuran entre las mejores del Caribe y América Latina. Y eso es un orgullo. Eso es un orgullo. Y por eso tenemos que defender la educación de la Universidad de Puerto Rico, porque hay personas que no tienen el acceso completo a la educación porque tiene un costo. Pero mire, hay que defender la Universidad de Puerto Rico y toda esa labor maravillosa. Todos esos profesionales que salen de la Universidad de Puerto Rico, yo entré a una de ellas y tengo un grupo nutrido de amistades y compañeros que pasamos por la Universidad de Puerto Rico y somos parte, mire, de las personas que contribuyen a Puerto Rico y fuera de él. Así que me llena de orgullo que la Universidad de Puerto Rico esté entre ellas. La Politécnica también, conozco muchos jóvenes que aún están en la Politécnica y en la Interamericana, pues fui parte de la facultad. Así que hay que seguir ahí. Mire, la educación realmente es lo que mueve al país. Y cómo se puede hacer la diferencia es a través de la educación. Así que ya sabe, por otro lado, oiga, si usted tiene un negocio, cómo han subido las cosas, cómo han subido las cosas. Iba a cantar, pero no, no estamos en Navidad. Ustedes saben que yo canto en Navidad. Mire, pero cómo ha subido el costo de vida y el costo para los pequeños y medianos comercios. Oiga, hasta para los grandes, porque la electricidad, la materia prima, la empleomanía, eso es una cosa bárbara. Pues mire, hay que afrontar, te voy a hablar de cuatro puntitos para afrontar la inflación y mantener el éxito de su negocio. Vamos, apunte, apunte, porque esto es importante. Mire, lo primero, hay que evaluar la estructura de precios y el inventario. A veces, cuando estamos ya en la industria de alimentos o venden efectos escolares, efectos de alimentos, restaurante, cafetería, coffee shop. Mire, usted, pues a veces nos excedemos en el inventario. No, vamos a probar a comprar estos productos, a ver qué tal va, cómo la gente los recibe. Tenga cuidado con eso, tenga cuidado con eso. Mejor nos mantenemos en el inventario, que sabemos cómo se mueven los productos, cómo la gente los compra. A quedarnos, a gastar de más y quedarnos con un inventario ahí cuando realmente no se necesita porque no tiene tanta salida. ¿Verdad? Otra cosa, mire, vamos a acelerar el cobro. No se ha, usted no ha ido a algún lugar a comer. Bueno, cuando uno tiene hambre, uno quiere comer rápido, pagar, que te den la comida y arrancar. Pues mire, acelere el cobro. Que sea fácil para la persona pagarle. Yo digo en comida, ¿verdad? Porque yo creo que todos nos relacionamos. Pero así en todos los lugares. En tiendas de ropa, de calzado, de accesorios, personas que hacen bizcochos en su casa y los venden. Mira, que a las personas se les haga fácil acceder a pagarlo. Usted va a cobrar y la persona a cobrar, a pagar. Te cobra y la persona paga. Mire, porque eso es importante. Mientras más rápido sean las cosas, me ahorro tiempo. Y el tiempo en los negocios se traduce en dinero, en ganancia o en pérdida. Vamos a reducir costos. Vamos a reducir costos. Mire, porque muchas veces queremos ser únicos, exclusivos en lo que vendemos o en los servicios que ofrecemos. Entonces queremos ofrecer tantas y tantas cosas. Porque escuchamos de aquí, escuchamos allá, que la gente hay una tendencia de las personas a comer una cosa o a comer la otra o a ir a talleres educativos. Entonces, mire, quédese con, o sea, reduzca el ofrecimiento. Ahora mismo, porque es un tiempo de mucha, de una gran inflación. Así que vamos a reducir costos si realmente se queda con lo básico. Lo básico. No es que nos vamos a quedar ahí porque hay que evolucionar. Pero cuando estamos empezando, definitivamente. Y mire, diversifique las fuentes de ingreso, ¿verdad? Pero, este va relacionado al anterior. Diversifique las fuentes de ingreso, pero de una manera progresiva. Progresiva. No ponga todos los huevos en una sola canasta, en la misma canasta. No. Por ejemplo, un coffee shop. Si el coffee shop, ¿qué va a vender? Café, ¿verdad? Claro. Pero no es lo mismo vender café con las diferentes leches que los ofrecen la mayoría de los coffee shop. Que si de arroz, que si de avena, que si de soya, que si de almendra. You name it. O sea, está eso. Pues podemos hacer eso. Y azúcar morena, azúcar regular o azúcar de dieta. Lo podemos dejar así en lo que desarrollamos un público. A eso le vamos añadiendo otros ingredientes y otros ofrecimientos. Se va expandiendo el menú. Pero, de principio, mira, poco a poco. Vamos a hacer las cosas poquito a poco. Mira, le quiero dar las gracias a Pura Energía, a los líderes en Energía Renovable en Puerto Rico. Llámelos. Para que le den una orientación completa sobre los diferentes productos en Energía Renovable que ellos ofrecen. No solamente para su residencia, sino también para su negocio. Usted los puede marcar al 787-230-9070. 787-230-9070. Pura calidad, puro servicio, pura energía. Miren, y los días están calientes. Pero las tardes están refrescando. La Navidad viene por ahí. La Navidad viene por ahí. Y ya hay mucha gente encendida. Yo he visto ya bombillitas de Navidad en las casas. ¿Qué es esto? Dios mío, está terminando septiembre. No ha terminado. Y ya están por ahí esos aires navideños. Pero eso también les digo. Esa belleza está ocurriendo. Pero todavía estamos en la época de huracanes. Así que es mejor tener toda la información acerca de cómo obtener un producto de pura energía. Y mire, moverse. Hay ofertas, hay incentivos. Y de qué manera puedo hacerme de mi equipo de energía renovable para que no solamente mi familia esté bien. La familia inmediata. Si necesito apoyar a un vecino que venga a mi casa. Hay un huracán, una tormenta pasando. Ese vecino tiene un bebé o una persona encamada. Pues mira, que podamos ser esa mano amiga que realmente solo deben ser los vecinos. Mira, y también le quiero dar las gracias a la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla. Ellos tienen dos sucursales. Una en la carretera 107 en Borinquen y la otra en el pueblo de Aguadilla. Pero también usted puede entrar a la página desde la comodidad de su hogar, a cualquier hora. Mire, usted puede entrar a aguacob.com. Aguacob.com. Y ahí usted va a leer sobre los diferentes servicios, productos, las cuentas, las ofertas. O sea, todo lo que tienen para apoyarnos en nuestra educación financiera. Hay que educarnos financieramente. Necesitamos dinero para todo. Para todo en la vida. Necesitamos para alimentarnos, para cuidar nuestra salud, para educarnos. Óigame, necesitamos ir a trabajar. Ya sea que tiene un carrito o que vaya en transportación pública. Necesita dinero para todo. Así que la cooperativa de Aguadilla puede ser una mano amiga en ayudarnos, poco a poco apoyarnos en esa, en nuestra educación financiera. Bueno, les quiero invitar, les quiero invitar, mire, el sábado 23 de septiembre, 23 de septiembre, que también se celebra el grito de lares. Pues mire, es el Día Nacional de las Tierras Públicas, el Día Nacional de las Tierras Públicas, 23 de septiembre. Yo no sabía que este día existía, verdaderamente. Pero como me enteré, lo comparto con ustedes. Pues mire, el Comité de Desarrollo del Barrio Pubuy y el Yunque les invita a celebrar el Día Nacional de las Tierras Públicas en el área recreativa de Río Sabana en Naguabo. De nueve de la mañana a dos de la tarde, actividades recreativas, educativas, de todo para todo el mundo, comidas, artesanos. Mire, y aquí un datito importante que también yo creo que es algo que por eso realmente lo traje. Y es que si usted necesita hacer horas verdes, horas comunitarias, mire, sus hijos, aquí le pueden firmar ese documento que muchas veces piden en las escuelas. Sí, vereda accesible para todos. Y pues también se puede registrar para un servicio o voluntariado. ¿Qué le parece? Le voy a decir nuevamente que esto es en el área recreativa del Río Sabana en Naguabo, el sábado 23 de septiembre, desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. Así que usted entre al Comité de Desarrollo Barrio Pubuy y o el Yunque National Forest. Ahí está, ahí está. Después no diga que no se lo dije. Mire, no se vaya porque ya regreso de la pausa. Vamos a estar hablando con el doctor Ismael Torres Rosario, oncólogo, sobre el cáncer de pulmón. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía. Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. ¿Quieres un sistema de energías renovables con el mejor servicio y el mejor equipo? La compañía es pura energía. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestro colaborador, el doctor Ismael Torre Rosario, oncólogo, y nos va a estar hablando sobre el cáncer del pulmón, que cada vez más afecta a tantas personas fumadoras, no fumadoras, pero hay varios factores por ahí que entonces tal vez podamos entender. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra? No le escucho por aquí, doctor. Tenemos unos problemitas técnicos. El doctor Ismael Torre Rosario es oncólogo y también el doctor ha desarrollado una plataforma que se llama En Control del Cáncer. Mire, usted va a la plataforma En Control del Cáncer. ¿Me escucha, doctor? ¿Hola? No lo escucho. No se escucha. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Hay problemas con la señal? Yo lo escucho. Perfecto. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien. Bueno, doctor, vamos a hablar sobre el cáncer del pulmón que cada vez más aqueja a tantas personas fumadoras o no fumadoras. Ya eso de que tiene cáncer de seno fue diagnosticado con cáncer del pulmón, perdón, por fumador. Eso quedó, yo creo que atrás, en el olvido, hace muchos años. Porque hay muchos factores que entonces están, están acrecentando estos números en el diagnóstico. Madre, buenas tardes y gracias por tenerme. Como has mencionado, cáncer de pulmón se ha convertido en un problema a nivel mundial, no solamente Estados Unidos. Estamos, la incidencia para 2023 son 238 mil vidas afectadas por cáncer de pulmón. Interesantemente, la participación de un varón-hembra es básicamente igual. 117 mil varones y 120 mil mujeres. Así que creemos que parte del problema que está en su lugar es que muchos de estos pacientes son pacientes fumadores. Entonces, la histología adenocarcinoma, que es un tumor glandular, se asocia más a este patrón de no fumador. La histología escamosa se asocia más a los fumadores. Y esta adenocarcinoma que tenemos cada día más casos. Como tú has dicho, hay factores de riesgo. Algunos los vamos a revisar hoy y son sumamente interesantes. Tenemos, obviamente, el caso del humo fugitivo para los no fumadores. Está hablando del humo prestado, el que si el marido o la esposa fuman, pues tiene un fumador pasivo. Ese es un factor de riesgo. Lo otro, interesante, es el gas radón. Guau, sí. Usted me envió una gráfica y da miedo, doctor. Da miedo. No sé si, Michelle, puede poner esa gráfica, Michelle, sobre el gas radón. Sí, este gas fue descubierto por un químico alemán ya para el 1900. Pero lo interesante es que se convirtió en un problema de salud pública en Pensilvania para el 1980. Así que desde los 1980 se ha observado que en muchas residencias una de cada 15 casas tiene un aumento en radón. Y esto no se percibe, esto no hace toser, no huele. Así que usted no sabe cómo, si usted tiene este gas en la casa. Es interesante que no tiene que ver nada si usted tiene una práctica de tiro con municiones que tienen uranio. Estamos hablando de zonas como Alaska. Estamos hablando que es el estado donde más un gas radón se consigue en las casas. Estamos hablando de que hay diferentes maneras de contaminarse con el gas radón. O sea, el suelo, el agua, o sea. El agua, exacto. Cualquier cosa que sea contaminada radioactivamente puede dar esto. De hecho, en Pensilvania y en otros sitios se dieron cuenta que los mineros que tenían que trabajar con el uranio tenían una incidencia mayor de cáncer de pulmón. Y ahí venía esta sospecha. Nosotros acá vivimos, como sabes, tuvimos una base donde se practicaba el tiro con municiones con uranio. Y yo no conozco esta data. Si alguien la conoce nos puede ayudar. Pero yo no sé si han hecho un vestido de radón en vieques y culebras en las casas, ¿verdad? Porque esto sería tan fácil de hacer. Yo no sé si yo te envíe un detector de radón de una marca que no vamos a hablar. Pero esto está disponible. Usted puede ponerlo en su casa y medir la cantidad de radón que usted respira. Así que, hablando de esta, como riego, vamos a la contaminación del aire. No tan solo radón. Tenemos una contaminación de un particulado que está en el ambiente cada vez peor. Y esto inflama los pulmones. Y todo lo que es inflamación podría llevar a tumoración. Así que no tan solo radón. Hay químicos que respiramos, que debajo del petróleo. Ya usted sabe lo que estamos viviendo con los plásticos. Se habla mucho de eso. Ese particulado de plástico en el ambiente es alto. Hablamos del asbestos. El asbestos fue parte de las estructuras de las escuelas para principios del siglo pasado. Ya está prohibido, pero todavía tenemos estructuras que tienen asbestos, ¿verdad? Y eso está ahí. Y por último, historial familia. Si usted tiene una mamá, papá, con cáncer de pulmón, especialmente jóvenes. Como estos factores de riesgo están con usted desde que nace. Usted puede desarrollar malignidad más joven, 30, 40 años. Todos conocemos de gente que nos llega al conocimiento de muchachas jóvenes, hombres jóvenes, con cáncer de pulmón, no fumadores. Correcto. Así que, ¿algo más para uno ser consciente del ambiente y qué podemos hacer para mitigar estos factores de riesgo? El aire es tan importante. Sí, doctor. Entonces, yendo al factor, ¿verdad? Número uno, que mencionó el garradón. Incluso sí me envió un aparatito, una maquinita, que la podemos, que la venden en grandes tiendas, pero es de fácil acceso. Podemos comprar y la podemos poner en la casa, ¿verdad? Para medir el garradón. Pero si realmente sale un número elevado o un porcentaje, ¿qué podemos hacer? Exacto, esa es la próxima pregunta. Usted va y detecta el garradón de su gas y qué usted va a hacer. O sea, es un problema que posiblemente viene de la tierra, de las piedras, y usted tiene un problema de ventilación de un gas radioactivo. Obviamente, ya el conocimiento de la persona tiene que tomar decisiones, pero cuando tú vas repasando el tema, hay personas que se han dedicado a tratar de ventilar esas áreas de radiación y llevarse ese particulado radioactivo fuera del área. O sea, que sí se puede hacer algo y el gobierno se envuelve en eso. No sé si te recuerdas la comunidad que vivía en el sureste de la isla, que tenía mercurio. Sí. Y muchos de estos pacientes lo descubrieron después que se enfrentaron a la toxicidad de mercurio. Pero una vez se descubrió, se trató. O sea, aquí lo importante es uno saber, en Estados Unidos hay ventaja porque hay estructuras que tienen un falso piso. Y usted puede poner ventiladores en esa estructura, en la parte baja. Aquí es más difícil porque nuestras estructuras son sólidas en cemento. Sí, definitivamente. Bueno, quizás por eso también protegería un poco de ese gas llegar a nuestra… Porque tenemos un suero en cemento y eso, de cierta manera, protege un poco del gas. Pero es interesante y yo creo que el mensaje para mí, después de revisar el tema, serían las áreas donde hubo muchas prácticas del ejército, donde hubo municiones con uranio. Y que sabemos que todavía hay municiones en esos sitios, porque recuerda que este ha sido un tema de limpieza de playas que yo no creo que se haya resuelto. No, no, definitivamente que no. Incluso, doctor, hay una película actualmente corriendo, es una película puertorriqueña que se llama La pecera. Y hay una crítica social bastante fuerte y la protagonista es paciente de cáncer, debido a todos los armamentos, ¿verdad? Y toda la contaminación que ha habido y que aún existe en el agua. Sí, aquí tienes un tema que es relevante porque a través de esta charla que tú nos has citado, el radón es un problema y es probable. Cuando empezaron los cánceres de pulmón a hacer un problema serio para los no fumadores, yo recuerdo haber ido a un congreso y el tema era que si era mujer oriental, pues que esas son personas a riesgo. Y la pregunta, ¿por qué oriental y por qué mujer? Y la situación es que la mujer en muchos sitios, en China y prácticamente en otros países, son agricultoras realmente. Están más expuestas a la tierra. Y cuando hubo aquella desgracia de Chernobyl, esta planta nuclear simple y llanamente se fue de control, toda esa radiación llegó a la tierra. O sea que creemos que muchas de estas personas que se afectaron décadas después son resultado de problemas que fueron de aquella época. Yo estoy bien preocupado con lo que pasó en Japón con la Fukushima. Usted sabe que hace poco, si escuchaste, tiraron al agua, el agua radiactiva de esa fase. Sí, ay Dios mío, sí. Y eso, el análisis que hicieron los japoneses, que son gente que obviamente se educaron mucho antes de hacerlo, es que decían que esto no le iba a dar problemas de salud a las personas. Pero cosas peregras, como dicen, yo creo que las cosas que estamos haciendo hoy impactarán a nuestros bisnietos. Por eso que programas como el que tú tienes, que hacen concientizar a la gente, tenemos que vivir una vida más sana. Yo como quizás el mensaje de hoy es detectar este gas y no sería la malidad de tener un detector en la casa. Perfecto, pues lo que yo voy a hacer es que voy a publicar en nuestras redes ese medidor, porque es una forma de apoyar a las personas que nos están escuchando y a las que no, pues crearles urgencia. Porque es algo que es accesible, no es increíblemente costoso para nada. Y además la vida y la salud sí lo vale. Sí, definitivamente. Y ya nos escuchan por allá. Bueno, doctor, ¿dónde se pueden comunicar con usted o obtener más información en los diferentes temas relacionados al cáncer? En Control del Cáncer, como mencionaste, es nuestra página y que todas las charlas van ahí. Y hay unos recursos, además de, junto con la Asociación Americana del Cáncer, ayudamos a pacientes con los costos de copago en los cánceres, ¿verdad? Que son tan caros. Sí. Y en nuestra fundación, yo estoy virtual tres veces en semana, Fundación Ben Rosen, Ayuya, de mi pueblo natal. Y allí atiendo y oriento a pacientes gratuitamente porque la fundación está para ayudar. Excelente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por su compromiso. Muchas gracias. Aquí para servirte. Claro que sí. Muchas gracias. Un abrazo. Mire, y usted no se vaya porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Lili García. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor. Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía. Mi nombre es Enilda Cordero, Secretaria Ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info.aguacob.com, visitando nuestra página web www.aguacob.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visitanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Pura calidad, puro servicio, pura energía. Energía confiable. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos listos para escuchar a nuestra colaboradora y motivadora, conferenciante, coach de vida, o sea, actriz, Lili García, ya mismo llega por ahí. Y nos viene a hablar de un tema que a mí me encanta, oiga, y me da una esperanza, porque realmente los amigos, el valor de un buen amigo, hace la diferencia en nuestra vida. Y en este caminar, mira, son una gota de felicidad porque nos alegra. Yo tengo un gran amigo, Pepe, José Javier, y cada vez yo nada más lo menciono, uno de mis mejores amigos, y ya yo me río. Y justo antes de empezar el programa, hoy me estaba escribiendo, y nos morimos de la risa. No nos vemos todo el tiempo, pero los recuerdos que tengo con él, las vivencias, hemos pasado juntos muchísimas situaciones, y realmente hacen la vida más rica, más sabrosa. Y son un valor incalculable. Así que vamos a ver si Lili por ahí se conecta. No sé si ha llegado. Vamos a ver dónde está. Pero bueno, vamos a continuar por aquí, porque tengo algo, antes de que ella se conecte, quiero hablar con ustedes, y tal vez, cuando voy a empezar, hablando del amor de pareja, vamos a hablar de eso. Tan pronto ella llegue, le voy a dar una pausa, y lo retomo, tan pronto terminemos con Lili, ¿te parece? Bueno, pues mira, hay que aceptar que nosotros no somos perfectos para nada. No, 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 nos podemos mirar en el espejo, ahí se autoestima, estar bien chévere, estar allá arriba, y nos sentamos bien en nuestra propia piel. Es la única piel donde podemos existir, en la nuestra. Pero no somos perfectos para nada, porque es que la perfección no existe. Sin embargo, cuando se trata de pareja, que es cuando las cosas se ponen a peseta, mire, queremos una pareja perfecta, sí, y luego queremos unos hijos perfectos. Mire, no, no hay manera de tal perfección. Porque, porque, verdad, la vida en pareja, una pareja consta de dos personas imperfectas, así que, y no es 50 imperfección y 50 imperfección, y hacen un 100 perfecto. No, eso, eso no es, es un cuento. Que quien le haga ese cuento, mire, dude, dude, y bulla por ahí para abajo. Otra cosa, mira, la vida en pareja puede ser maravillosa, o sí, sí, si hay complicidad, si hay respeto, uff, es importantísimo, si hay admiración, la admiración tiene que estar ahí, tiene, esa persona, no que usted lo sienta que esa persona es mejor que usted, o usted es mejor que esa persona, no, pero hay una admiración porque hay un respeto. Una persona que, que puede ser profesional o no profesional, eso no importa, pero que realmente usted la pueda admirar. Y aquí llegó Lili, yo le voy a dar una pausa, porque, y después volvemos a hablar de la, la vida en pareja. ¿Cómo estás, Lili? Ay, estoy muy bien, perdona que llegué tarde, pero es que esto ha sido un rol, como ves, ando con el logo de B-Health, con quien yo hago entrevistas sobre salud y bienestar. Correcto. Y estaba ahora, precisamente, con ellos, haciendo una entrevista sobre dislexia con un médico. Ah, qué interesante. Sí, lo interesante, a mí, tú sabes que yo no puedo estar haciendo, tú me conoces, lo mismo siempre, entonces, pues, ahora tengo, cuando termine contigo, tres entrevistas más con tres médicos de tres temas completamente distintos. Pero eso nos mantiene jóvenes, ¿verdad? Eso es así, eso es así, eso es así. Y mira, nos mantiene esa cabeza dándole, dándole, dándole. Dándole, dándole. Y esa neoplasticidad está ahí trabajando. Importante. Oh, sí. Pero yo te había comentado de hablar hoy acerca de, del valor de la amistad. Ay, sí. Sí, del valor de la amistad y, y cómo eso influye en nuestra felicidad. Y los amigos, miren, no, los buenos amigos no son un peso en el bolsillo, para nada. No, 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 no. Hacen la vida, hacen ese caminar a otro, otro nivel. Mira, yo siempre he sabido que tengo muchas amistades. Una vez yo tuve una persona con quien trabajé que, que me dijo que, pues, él tenía, si acaso, un amigo o dos buenos amigos. Y yo le dije, bueno, yo te puedo decir, por lo menos yo, él no me lo creía. O sea, que yo te puedo pensar en diez personas que si yo ahora las necesito, van a estar aquí para mí. Me decían, no, eso es imposible, eso es imposible. Y yo le decía, no, no, es imposible, no es imposible. No, no, no lo es. Son gente desde, desde amistades que tú conoces de toda la vida, desde que tienes cuatro y cinco años, hasta amistades que conociste hace cinco años, pero son como hermanos y hermanas. Correcto, correcto. Pero yo sí tengo gente muy cercana, muy cercana, que dice, no, yo no tengo amigos. Yo no tengo amigos, yo tuve, cuando yo estaba en escuela superior, tenía a mi mejor amiga, me falló, y de ahí en adelante cerré, y yo no creo en nadie. Yo digo, wow. ¿Tú sabes qué? ¿Tú crees que eso es de personas emocionalmente inteligentes? No, claro que no. Porque, por supuesto que hay gente que nos va a fallar. Siempre hay gente que nos va a fallar, pero cuéntalos que no te han fallado todavía. O sea, lo que uno tiene que aprender es saber en quién confía. Pero imagínate, es como él dice, ay, te muestro un botón, basta. ¿Tú sabes cuántos botones hay en el universo? Exacto. ¿Cómo yo me voy? Oye, oye, ¿y cuántos se caen? ¿Cuántos botones se caen y tú los pegas otra vez? En el proceso, claro. O sea, el tener amigos, y todo vino acerca de la reflexión que hice y la columna que escribí, porque hace como un mes me dio COVID, y me dio, a mí me había dado en diciembre, pero sin síntomas, yo ni me enteré. Me enteré porque me hice la prueba, porque alguien que yo conocía lo tenía. Pero esta vez me dio fuerte. Tuve como cuatro o cinco días, buf, fiebre y tumba, y después las secuelas me quedaron pa' la semana. El long COVID ese. Sí, sí, sí. Digo, estoy muy bien ahora, no me puedo quejarte. En aquel momento, la cantidad de personas, amigas, amigos, ¿qué necesitas? ¿Te llevo comida? Porque saben que no cocino. Además, ¿qué estaba tan cansada? Me llama, ¿qué necesitas algo de la farmacia? Entonces, es algo, pero lo que tengo que celebrar es no solamente que los tengo, sino que los he sabido cultivar, madre. Porque como cualquier relación entre dos personas, hay que cultivarla. Y la amistad no se improvisa. Eso es algo que tú vas cultivando a través de los años y que tú puedes tener personas que a veces no has podido apoyarlo por X o Y situación, pero lo han entendido perfectamente. De la misma forma que hay amistades que son pa' janguear. Sí. Hay amistades que son pa' salir, darse un palito, ir a bailar, ¿entiendes? Pero si necesitas pintar un cuarto en tu casa, tú lo llamas y como que no vas a ir. Exacto. O van con la neverita. Sí. Eso no quiere decir que no sean buenos amigos. Lo que pasa es que yo pienso que cada uno de nosotros tiene que entender las expectativas irreales que a veces le ponemos a la amistad. Hay gente que te puede dar un 10 o un 8 o un 9. Hay gente que te puede dar un 5, pero ese es su 10. Exacto. Y tú decides si aceptas eso, porque en momentos puede ser tu salvación. Pero eso hay que saberlo cultivar. Tú tienes que saber comunicarte con las personas. Hoy tenemos alternativas maravillosas para no tener que estar hablando si no tenemos el tiempo. Correcto. Correcto. Un texto, un mensaje por WhatsApp. ¿Tú sabes? Un email. Un email. ¿Cómo estás? Estaba pensando en ti. Y tú sabes, voy para tal sitio, tal día, tal vez nos podemos encontrar. Mira, yo tengo un gran amigo, uno de mis mejores amigos, que está pasando por una situación, una separación muy fuerte. Y ahora mismo no quiere hablar del asunto. No puede. Y yo lo sé. Pero todos los días yo le escribo, uno que otro día, y antes de empezar el programa, y nos morimos de la risa con su texto, le escribo, estoy aquí. ¿Y qué me escribe? Lo sé. Ya. Ya. Ya, eso es todo. Es suficiente cuando la persona esté lista para hablar. O tal vez tú no eres la persona con quien él quiere hablar o ella. Exacto. Hay que tener humildad también. Uno no es un billete 100 para que todo el mundo lo quiera en este momento. Exacto. O sea, tal vez la persona que él necesita hablar es otra. Lo importante es que busque la ayuda y sienta que tiene ese apoyo ahí. Oye, y él está en San Juan. Yo estoy en Aguadilla. A lo mejor necesita con quien tomarse un café y ver a una persona de frente. Sí. Mira, eso está bien. Es válido. Lo importante es que él sepa que tú estás allí para él. Todos los estudios acerca de la felicidad, perdón, y el bienestar hablan de cuán importante es en todas las etapas de nuestra vida, pero principalmente después de los 50. Estos grupos de apoyo, de amistades, de gente con quien tú puedes contar, hablar, disfrutar, chinchorrear, lo que tú quieras hacer con ellos. Pero que sepas que tienes este grupo ahí para ti. Sea grupo de caminar, de la iglesia, de lo que sea. De lo que sea, pero empieza a cultivarlo. Busca alternativas. Yo tengo una amiga que su mamá vive en la casa arriba con la hermana. Entonces, pues ya no tiene su casa propia. Después de María la perdieron. Así que ella, todo lo que ella hacía, y es una señora de 84, 85 años, pero ella cocinaba, ahora ella no puede hacer nada porque está en una casa ajena. Está viviendo con la hija. Entonces, de repente, está bien triste, se deprime. Pues ahora empezó a ir a un cuido en el pueblo donde viven, que es durante el día del municipio. Va de 8 a 1 de la tarde, nena. Ha cambiado completamente. Me imagino. Ellos juegan dominos. Yo visitaba varios de estos hogares. Ellos hacen zumba, juegan dominos. Las van a recortar, a maquillar, o sea, de todo. Entonces, ella siente que tiene con quién hablar. Porque pues su hija tenía sus responsabilidades. La otra también. Entonces, pues no estar sola todo el día. Y me cuenta ella, el otro día la llevé al médico, me dice mi amiga. Y le dice al doctor, ah, yo estoy feliz porque ahora tengo un montón de amistades nuevas y hablo con todo el mundo. Es importante en la vida. Aunque tú seas una persona introvertida, el saber que tenemos gente a nuestro alrededor que está allí, para allí, para nosotros es importante. Así que no le digan que no a la gente que te invita. Sal con ellos. Comparte con tu familia. Es momento de empezar a disfrutar la vida, no importa la edad que tengas. No, definitivamente. Y alguna experiencia que no haya sido muy grata en el momento, pues mira, Lili, podemos pasar la página. Claro, claro que sí. Siempre hay oportunidad de pasar esa página. Es cuestión de decidir pasarla. Mira, cuando la gente de Madeline me dice, ah, yo no confío en nadie. Y yo le pregunto, ¿yo puedo confiar en ti? Y me dice, ah, sí, en mí sí. Yo le dije que tú eres de Gandhi o Madeline C. Porque si yo puedo confiar en ti, y yo entiendo que puedes confiar en mí, ya somos dos, y no somos los únicos, tiene que haber más gente en quien confiar. Definitivamente. Pero tenemos que empezar a darnos esa oportunidad. No quiere decir que todas tus intimidades tú se las vas a contar a la gente. Hay gente que tú le puedes contar ciertas cosas, si hay gente que no. Exacto. Yo le tengo una amiga mía, una amiga mía, y yo, me llama. Madeline, ok, modo de bóveda. Y ya yo sé que el modo de bóveda es que a nadie, a nadie. A nadie, a nadie. Modo de bóveda, aquí estoy. Eso es ustedes, nada más. Exacto. Es cultivar la amistad a todas las edades, en todo momento. Y tal vez que esa persona que puedes llamar amigo o amiga es 20 años menor que tú, o 30. Sí, es verdad. O es mayor que tú. Empezar a abrirnos a esas posibilidades, reconocer la amistad y validarlos, que eso es bien importante. Reconocerles lo significativo que son en nuestras vidas. Y que muchos los queremos, decírselos también. Oh, definitivamente. Mira, Lili, ¿dónde las personas se pueden comunicar contigo? Se pueden comunicar a través de mi página de Facebook, Lili García Fan Page, y también Lili García Catal en Instagram. Antes de irme, Madeline, mañana jueves es el día 21 de septiembre. Estamos en vivo, ¿verdad? O sea, que mañana jueves 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz, decretado por las Naciones Unidas. Y los clubes rotarios en Puerto Rico están pidiéndonos que nos dictamos de blanco y que a las 12 del mediodía hagamos un minuto de silencio en nuestros trabajos, en nuestros espacios, donde estén, para recordar a aquellos que no viven en paz. Y lo tercero, que cultivemos la paz en nuestras vidas. A ver, María, no tengo nada más que decir, solamente gracias. Gracias por ser parte de Emociones con Sabor y por ese mensaje. Gracias a ti siempre por escucharme. Un abrazo a ti y a todos tus escuchas. Bye, bye. Gracias, chao. Mire, y usted no se vaya porque a regreso de la pausa vamos a continuar hablando sobre la vida en pareja. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía. Nacimos en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla, que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Pura calidad, puro servicio, pura energía. Energía confiable. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, vamos a continuar hablando sobre la vida en pareja. Te decía anteriormente, antes de nuestra conversación extraordinaria con Liri García, que nos habló acerca de la importancia de la amistad en nuestra vida, de tener esos amigos y los amigos hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos como cualquier relación entre dos personas, dos o tres, porque a veces tenemos solamente una amiga que hablamos todo el tiempo con esa persona, pero a lo mejor somos un grupo de cuatro amigas inseparables o cuatro amigos inseparables. Bueno, pues, y recuerden que 21 de septiembre, mañana es el día internacional mundial por la paz. Vamos a vestirnos de blanco y a las 12 del mediodía, mira ese mensaje de Lili, me encantó. A las 12 del mediodía, un minuto de silencio por las personas que no viven en paz. Y hay muchas personas, no solamente países, muchas, muchas personas, incluso cercanas, que no viven en paz consigo mismas. Así que vamos a pensar y a orar o enviarles luz, lo que ustedes deseen. Bueno, yo siempre con mis niños en Rompiendo el Cascarón lo celebraba. Ellos a veces hacían palomitas y nos íbamos por las calles, niñitos vestidos de blanco y con sus palomitas. Bueno, volviendo a la vida en pareja, que no somos un billete de 100, no somos personas perfectas, pero muchas veces queremos la pareja perfecta. ¿Sabes qué? La pareja perfecta es con la persona con quien vivimos en armonía, en respeto, en admiración. Ave María, cuando alguien te dice, te quiero, te amo, te respeto, te admiro, mire, eso está completo. Piensa en su papá, piensa en su mamá, piensa en su familia, que realmente usted quiere, usted respeta y usted admira. Si algo de eso falta, pues mire, hay que trabajarlo, pero es posible, es posible. Además, el respeto y la admiración también se ganan, porque las relaciones son de dos vías. No es que usted, como decía mi mamá, se esmoñe, se deje la vida por una persona. No, no, no. Vamos, uno da, pero en la medida la otra persona también. ¿Ok? Otra cosa, mira, en una pareja, dos personas se aman a pesar de las diferencias. Las diferencias increíbles que podamos tener, pero algo, siempre acordándonos de qué nos unió a esa persona. Quizás fueron los valores, porque a lo mejor son bien diferentes. Mire, Otto y yo tenemos un montón de cosas que nos llevamos a las mil maravillas. Otro montón de cosas que tenemos puntos de vista diferentes, pero eso nos hace individuos. Y eso que pensamos bien diferente, lo respetamos, porque así llegamos a la vida de cada uno. Cada quien, antes de vivir con la pareja que usted decida, viene con un bagaje, con una mochila, con una maleta, con lo que quiera. Y viene con unas vivencias y unas experiencias que la han llevado o lo han llevado hasta ese momento. Así que eso se respeta. Claro, esas vivencias, si son, pueden convertirse en bandera roja. Así que hay que tener, hay que ahí también estar atento o estar atenta. Mira, y en la pareja, ¿sabe qué? Se eligen las batallas que se van a dar. No por todo. Nos vamos a pelear. No por todo. Vamos a estar, vamos a vivir todo el tiempo chocando, chocando, chocando. No, usted coja, usted elija, es como con los hijos. Mire, usted no las va a ganar todas con los hijos, pero elija cuáles son las batallas que usted va a dar. Y que realmente esas batallas que usted vaya a dar, pues vayan a tener unos resultados. Ok, pero no es que todo el tiempo esté en batalla y en lucha y que hay cómo está, pues aquí en la lucha. No, si mire, el vocabulario, las palabras que utilizamos son poderosas, son fuertes. Así que si decimos, pues cómo está, pues aquí, aquí bregando, aquí en la lucha. No, vamos a, vamos realmente a, si cuando vivimos en pareja, pues mire, a dar lo máximo sin que usted se quede sin energía. Vamos a dar lo máximo, este, para que entonces lleguemos a esa armonía, a ese entendernos y que luego han pasado los años. Pues mire, ustedes puedan decir que sí han podido, ustedes pueden ser un ejemplo de lo que es una pareja y una pareja feliz. Porque hay gente que vive en pareja 20, 25 años, 30, 35, 40. ¿Eres feliz? Ay, mija, esto es ya para lo que queda, que venga el resto. Yo creo, yo nunca vi a mis papás de esa manera. Nunca los escuché así y llegaron a los 50 años de casado. Así que vamos, es posible y es posible. Y te digo esto también porque hay un factor importante en la visión que tenemos de pareja y es cómo vimos a las personas que fueron nuestros padres, cómo era esa pareja, esa relación de pareja. Y eso, eso que vivimos definitivamente tiene un peso grande en cómo nosotros nos relacionamos con una pareja. Pero, pero, siempre hay un pero, no, si esa relación de nuestros padres fue muy buena y fue de admiración, de amor, de respeto, perfecto. Si no fue así, aún así, podemos cambiarla. No podemos, no tenemos que quedarnos resentidos y con coraje y decir, esto no vale la pena, todas las parejas son iguales, mira mami, papi, la, la, la. No, podemos pararnos y podemos saber escoger lo que nosotros queremos para nuestro, nuestra vida presente y nuestro futuro. Claro que sí. Mira, y otra cosa, antes de que para mí es tan importante, el ideal del amor romántico, bendito sea Dios como nos tiene el ideal del amor romántico, nos tiene con una violencia doméstica muy alta, nos tiene con una violencia en la, en la estructura familiar increíble, increíble. Mire, el amor romántico, el ideal del amor romántico, ¿a qué me refiero? A las canciones, de que yo sin ti me muero, yo, tú eres mi aire, tú eres mi sol, eres mis noches de amor, o sea, yo sin ti no como, tú me dejas y, y yo no vivo, no vivo. Y tú te vas con otra persona y de ahí en adelante nadie vale nada. Ok, el amor romántico, esas creencias, las películas, las comedias románticas, estos color de rosa y que mientras más sufro yo todo lo aguanto por ti, yo te tengo que demostrar y me acuesto como si fuera una, una alfombra y me pasas por encima y, y te tengo que demostrar tanto que te quiero. Eso es parte del ideal del amor romántico y esa no es la vida real. Vamos realmente a ser responsables y a romper con estos ideales del amor romántico, de las canciones que sin ti me muero, yo no puedo vivir sin ti, no podemos vivir sin aire, sin agua, sin comida, sin fe. Pero de lo demás, sí podemos vivir, aunque querramos tanto a una persona, sí podemos vivir sin esa persona, claro que sí, podemos empezar nuevamente. Vamos a apoyar a nuestras niñas, a nuestros niños, a que no crezcan con estas ideas desvirtuadas, del amor romántico y de que todo lo aguanto, que me casé para toda la vida. Uno se casa con esa, con esa idea y con esa, hacia allá con esa visión. Oígame, pero si no funciona, ¿por qué nos vamos a quedar con una persona siendo infeliz una persona y otra? Vamos a escoger bien, la vida en pareja puede ser maravillosa, bellísima y no por eso, es perfecta. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo somos perfectos, mira, ni emociones con sabor tampoco. Bueno, yo creo que sí, emociones con sabor. Bueno, mire amigos, gracias por habernos sintonizado a través de las emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico. Nosotros nos vamos a ver y nos vamos a escuchar mañana en otra edición de Emociones con Sabor. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias por sintonizar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes en las siguientes emisoras. Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD 4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM y WMDD 1480 AM. Emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por haber sintonizado Emociones con Sabor.